...que proteste, puede incultarse con una retención, con una detención, cualquier ciudadano en determinados ayuntamientos, aquí todavía no ha llegado, pero en España hay muchos ayuntamientos en los que simplemente por estar reunido, más de cinco personas, pues ya se retienen para identificarse, quizás no a la comisaría. Eso no es activismo, simplemente es la actividad ciudadana, que se está criminalizando, y bueno, por eso hacemos este taller. Porque protestas va a seguir habiendo, desgraciadamente, todas las políticas que se están haciendo, y para saber más o menos en qué consiste la actuación que puede hacer la policía, y qué respuesta tenemos que dar nosotros ante ella, sobre todo qué derechos nos acogen. Bueno, lo que Luis y yo habíamos pensado es que no meteros el roño de empezar a contaros una guía interna. La guía está colgada en la red, hemos hecho nosotros una, pero hay un montón y cada asociación tiene una guía de esto. Entonces, lo que habíamos pensado es que nosotros empezamos a preguntar dentro del ámbito del que vamos a tratar. Vamos a tratar el ámbito de las retenciones, cuando te llevas a la comisaría, pero no estás detenido. Esa figura que salió en el 92, de las detenciones, de los derechos que asisten al detenido, de los malos tratos en comisaría, que se puede hacer ante ellos, del habeas corpus, todas estas cuestiones. Nosotros podemos iniciar, pues hablar sobre ello, o podéis empezar vosotros preguntando, nosotros contestando, y hacemos un diálogo común y al final trataremos todas estas cosas. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos empezar por ahí, y si no, empezamos nosotros a hablar, como queráis. Tú tenías una pregunta antes, te decías. Sí, pero yo creo que igual si habláis, queda contestada para todos, o así, ¿no? Era respecto a la identificación, que ellos, pues en general lo tienen tapado, o no te lo van a decir, si cuando en la declaración o la cosa esta de firmar, aparece el número de los números estos que han expresado el tuyo, y quedan ahí identificados, todo comprobado, a ver si este eres tú, enséñame la placa, a ver si eres el mismo. En los atestados siempre se pone el número del policía que formula la denuncia, o cual ha intervenido en la detención o en la exigencia, porque luego va a ser el testigo correspondiente en el caso de tu juicio, lógicamente. En cuanto a la identificación, tienen la obligación de llevar la identificación bien visible, no se cumple en la práctica, en que esto no se cumple en la práctica, sobre todo los antidisturbios. O cuando hay, porque lo llevan tapado, sobre todo en invierno, con los pasamontañas y los gabanes, porque ahora, en algún caso, ya han empezado, porque hay una directiva comunitaria que así lo exige, en que, digamos, vaya, en la parte trasera, en las letras bien grandes, que hasta el mío que más recalcitante lo pueda ver, porque evidentemente la chapita esa que lleven aquí, pues es muy difícil. Yo, por lo menos, no sería capaz, algo que nos ponga muy cerca, de poder identificar. Oye, va el bolígrafo para apuntarlo, porque a veces... Siempre es conveniente, si no tienen identificación, ver testigos, si te han detenido o te han retenido, preguntar a las otras personas que están en comisaría, nombres y apellidos, etc., para que haya testigos, y tirar cualquiera un dato que podáis ver aquí. Pero si se va a levantar atestado, como dice Luis, ahí lo vais a tener todo, porque lo vais a tener los que han puesto la detención, los que han realizado el interrogatorio en comisaría, y también un instructor y un secretario, con su número de identificación, todos. Pero eso es cuando hay atestado. Podéis ser retenidos y luego no hay atestado, porque no hay detención. Ahora os explicaré un poco las diferencias entre la retención y la detención. Pero normalmente si hay gente en comisaría que lo vea, normalmente no quieren ofrecerse como testigos por temor a represalios por parte de la policía. Sí, sí, si no, no van a hacer trabas. Una vez que no tienen identificación de policía... Decirles que se ofrezcan de testigos ante el juez es muy difícil que ellos acedan, porque no quieren, por temor a represalios por parte de la policía. Sí, 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 exactamente. Es que aquí lo que tenemos, el problema básico es un problema de prueba. Bueno, todo lo que haga el policía, incluso lo que no haga, tiene la prueba de todos los policías que estaban allí, incluso parte de lesiones tiene mucha facilidad para conseguirlos, en cambio el individuo tiene muy poca facilidad o nula para la prueba. Tiene que ser en esos detalles y saber si así consigue algo. Si alguno ha acercado en comisaría, si quieren ofrecer detectivos... Ah, bien, claro, parece milagroso, pero bueno, es lo único que puedes... Pero hay, tenéis que tener en cuenta, depende un poco la configuración física de las comisarías. Hoy en día la mayoría de las comisarías y los traslados a... En los carabostos, digamos, de las comisarías, y los traslados luego a los tubulados, prácticamente no tenéis contacto con otros detenidos. Esto empezará a interiorizarlo, que vais a estar solos. Y cuando uno está solo, viene la época, lo que llaman el poli bueno y el poli malo, la presión psicológica, para que cantes y les cuentes cosas. Esto sucede, sucedía y sucederá en todo momento, en todo lugar, y con cualquier régimen político, porque va... Es consustancial a la policía, esto no es así. Es decir, ellos tienen la obligación de averiguar las cosas y yo, al menos en Cantabria, dentro de la Vega, no he detectado malos tratos físicos, pero la presión y la coacción psicológica está a la orden de día. Sutil, no sutil, muy difícil de... Entonces, cuando uno es detenido, cuando uno es detenido por la Guardia Civil, le llevan... Normalmente no lo dicen ni que está detenido. Le trincan, le meten al coche y le llevan allí. O sea, eso de que te den los derechos como en las películas, lo voy a decir. Lo primero que tiene que hacer es cerrar la boca. Esto es un consejo práctico. Cerrar la boca y no hablar con nadie. Y con la policía, menos. Ni con el policía que trata de ser amable, majo, guapo, porque en el fondo lo único que quiere son esas cartas. Son métodos de investigación. Hay que entender esto, ¿eh? Hay que entenderlo porque ocurre en todos los sitios. Luego estará el poli malo, que es el que te amenaza con las penas del infierno y no sé qué, no sé cuánto, para en esa lucha psicológica tratar de sonsacar a los de la información que a ellos policialmente les interesa. Otro problema es que esa información, ellos saben también que exteriorizarla en un atestado tiene que cumplir una serie de requisitos y una serie de historias porque si no se aprueba puede ser declarada nula. Pero ojo con eso. O sea, primera regla de oro cuando uno es trincao por la policía. Voy a decir trincao porque no sé si es detenido, retenido y tal. En boca cerrada en otras moscas. Como mucho, ¿cómo me llamo? Y poco más. Y poco más. Bajo ningún concepto aceptéis ningún tipo de cosa que os traiga un cigarrillo, un no sé qué, un tal. Cuando ustedes os lleven la comida, si es que toca, pues bueno, eso sí. Porque, aun cuando teóricamente se ha pensado y hay protocolos y recomendaciones de que en todas las salas de interrogatorio detenido se graben los interrogatorios, ya hay cámaras de televisión, en los pasillos, no sé qué. Esto en la realidad no es así. No es en la que... No sé yo. En cuanto a la identificación de los policías, está claro que en comisaría más o menos al hacer al atestado se identificarán lo que decía. No, el policía no se identifica nunca. Pero se le puede existir... ¿Esta consta en el atestado? El policía que te está interrogando, normalmente intervienen dos, normalmente otros o tres. Si todos se están interrogando, hay un instructor y un secretario y puede intervenir otro. Esos figuran en el atestado por su placa de identificación. Si es policía judicial o la llamada que podría ser secreta, están de paisano, no están de uniforme. Nosotros tenemos derecho a que nos den su número. Bueno, es un poco lo que decían hoy. Derecho, tenemos para que den el número. Pero si lo más conveniente es estar callado y no empezar con exigencias, que te vamos a poner una cosa peor. Tienes también derecho a que te digan por qué estás detenido. Pues muchísimas veces, el 90% de las mujeres, no dicen por qué estás detenido. No te lo dicen. Les cuesta decirlo, que lo hablábamos antes, al abogado cuando va a asistirle. Eso no lo dicen ni hay cómo, pero al detenido no le dicen ni por qué está detenido hasta que no llega el abogado. O sea que derechos sí que hay, pero hacerles valer sería posteriormente, pero en comisaría no es lo más inteligente, empezar a decir, dame el número de placa, dime por qué soy detenido, porque la cosa puede acabar... Empezar a encabronar a la policía no es aconsejable nunca. Porque acabas trasquilado. En lo que sí, vamos, lo que yo cerré, por ejemplo, en el 22M Madrid, que los antidiscubios sí que es cierto que tenían todos números y letras en la espalda muy grandes y que se leen bien, pero claro, el problema es que cuando te están dando un hostia no le vas a decir un... ¡Te cuesta la hoja, por favor! ¡Que no leo bien tu número! Esa es una hostia porque debería ir atrás y adelante. Pero eso ya forma parte... Llevan atrás muy claro, ya que atrás se ve muy bien, pero claro, delante no. Pero eso ya forma parte de tácticas de activismo. Es decir, cuando uno va... Lo primero, jamás debe ir solo. Jamás se debe desconexionar del grupo. Y el grupo tiene que estar controlando, y esto es de cajón de madera de pino, los cuatro puntos cardinales. ¿Quién viene por el norte o por el sur? Por el este. Es decir, dicho eso, uno se llevará las hostias, pero otro del grupo tiene que estar atento a quedarse con la mayor parte de detalles, caras, números, etc. Esto es el consejo que se puede dar, no se puede dar otro. Yo creo que... Sí, empezaría un poco por el principio, ¿no? Y eso del abismo de la identificación a la policía me parece que tiene que ser una estrategia de grupo, de participación, porque nosotros cuando éramos jóvenes silenciamos a la policía que se identificara nos soltaba la hostia directa. Esa nos la daban, ¿no? Y yo creo que ahora, sinceramente, la identificación es una forma de exigir una serie de derechos, pero no creo que... Sí, eso, no una deuda. Sí, yo creo que empezaría un poco porque están viendo cosas ya bastante preocupantes, ¿no? porque no solamente es ir a las manifestaciones, o sea, cuando vas a una manifestación ¿qué te puede pasar? Entonces, ¿cómo debes de ir? O sea, yo creo que es lo que comentabais, no se debe ir solo, o sea, se debe ir en grupo y además yo creo que probablemente también lo que hay que plantearse es estrategias de manifestación, es decir, ¿a qué voy? ¿qué es lo que puede pasar? ¿y cómo podemos responder? Es decir, que con la candidez que vamos hasta ahora, que ponemos la cara y nos sacan la foto y luego resulta que nos llaman, pues igual eso, ¿qué pasa con esas fotos? ¿qué es? ¿esas identificaciones que te hacen por foto? O sea, ¿son tan válidas como las identificaciones? En el tema de las fotos puede que haya equipos policiales tomando imágenes, es posible, pero en muchos casos se están valiendo de las propias fotos que sacan los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual, igual a la... Las redes sociales no se hacen jamás. Es que claro, jamás, que... Si yo voy de Manifa, si yo voy de Manifa, ni lo comunico por el Facebook, el Twitter, ¿eh? Ni subo luego el vídeo del locojonudo que fui en la Manifa. ¿Vale? Porque entonces lo que es eso, es un tonto. Punto. Sí, pero hasta ahora lo hacíamos todos. Pues no, pues no. Es lo primero que miran. Lo primero que miran son el Twitter, el Facebook, el Facebook, el Facebook, el Facebook, pero se pueden resistir. ¿Y esto? Vamos a ver, es que estamos ya aquí, no sé, a los parmes y eso, pero ya me parece que acabamos de perder un derecho. O sea, respecto a las plazas de aquí, que íbamos todos y que nos comunicaban por ahí y luego tomamos la vuelta con el espejito este para ver cómo habíamos salido todos, la cara de aquí y nos lo contábamos, ahora ya no. No, no, ahora ya no. Es que eso mismo que tú has tomado, esas fotos que tú has tomado, le pueden servir a la policía para inculparte a ti o a cualquiera de los que salgan en ella o para identificarles. Pero en una democracia debes divulgar las reivindicaciones democráticas que salen de ahí muy claramente. Pero la policía es que está utilizando. Y adherirte a ellas porque... Pero el problema es que la policía está usándolas para identificar y reprimir. Esto hay que advertirlo porque es así. ¿Y se pueden negar a que hagas fotos tú? Ahora no. No. Ahora no. Con la nueva ley de seguridad ciudadana que los artículos precisamente dejan solamente y limitado a los medios de información pero las personas particulares no pueden, no podrían hacerlo por el derecho de actividad y seguridad de los policías. Dice el proyecto que no está aprobado de la ley sobre ciudades. El cual está informado bueno, prácticamente por varios colectivos pero sigue a ver, alguno ha informado en ese práctico no acuerdo que se siga. Ha sido la Fiscalía pero ha formado a favor de eso y el colegio del perjudicial también contra. Ay, no se me quedó mal. No se probó. Es que como el del fracking ¿Cómo no vas a divulgar si hay una manifestación que sean cuatro que sean veinte contra el fracking aquí contra el otro allí? No, nos estamos refiriendo a eso a una manifestación porque no está pasando nada. Nos estamos refiriendo que haya un enfrentamiento entre algunos manifestantes y la policía que eso es lo que se va a tener un procedimiento y hay gente que lo cuelga y sale uno que lo cuja a un policía. en los vídeos que se cuelga hay que filtrarse tranquilamente ahí no va a pasar nada porque no puede la policía usarlo y nada pero cuando es el conflicto. Hacía también la pregunta uno de los colectivos estaba planteando el tema del escrache que es algo que está ahí. Sí, bueno, el escrache ya sabéis que hasta ahora todos los tribunales o mayoría de los tribunales han dicho que el escrache es un derecho pero además es fundamental es muy famosa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso de la presidenta del gobierno la señora Santa María porque hizo una sentencia fantástica que dice lo que pase en el escrache si hay coacciones sí, claro que es un delito si hay amenazas claro que es un delito o si hay lesiones el escrache en sí no es delito no es delito ¿qué está pasando? que entonces lo están metiendo y dicen claro, el escrache no es pero tenemos ahora de los chicos del mal llamado escrache porque no es un escrache es un acto de protesta puro y duro al presidente de la comunidad autónoma de Cantabria en la universidad pues entonces se lo han metido como no puede ser pues le han dicho daños, amenazas y coacciones y lo meten por ahí pero el escrache en sí mismo tendrán que probar que ha habido amenazas y cuáles han sido que ha habido coacciones y cuáles han sido y que ha habido daños y cuáles han sido lo que no vale es decir como se ha reunido aquí y es un escrache pues por eso nos vamos a penar eso ahora mismo no está penalizado en el proyecto de reforma de la elección ciudadana sí va a estar penalizado pero ahora no lo está y todas las sentencias por lo menos importante de los tribunales superiores de justicia son favorables entonces están intentando borrarla por el lado de que por coacciones por amenazas y entonces eso pues a ver si como tenemos los juzgados de penal que tenemos pues eso si caen el 1 o en el 2 probablemente con muy poca prueba pues sean condenados pero el escrache como está actualmente el caso por ejemplo del escrache que cito la plataforma de exahucios al alcalde de Torre la Vega que el juez lo archivó y el auto es bastante contundente en este sentido favorable al derecho de reunión manifestación que van el cargo del político que le pongan a parir y siempre y cuando no se cometan delitos que siempre se tienen que individualizar la conducta la conducta personal de quien cometió el delito no el mogollón pero en el caso ese como penalmente no podían hacer nada les han sancionado no a todos a 8 en coqueto no sabemos por qué por no haber comunicado la reunión la concentración a la delegación del gobierno por no comunicar no por pedir permiso porque no se pide permiso pero comunicar o sea que no hay que pedir permiso para que dice lo único que hay que ponerlo es en conocimiento es discutible y hay una vez que dicen que eso ni siquiera es susceptible de sanciones no comunicarlo mientras no haya alteración de los del público y no pase nada bueno yo el caso de estos chicos está recurrido en Madrid y no ha contestado el ministro no sé qué dirá pero no hay en algunas cosas cuando son manifestaciones que hay que hacerlo con 10 días hay algún plazo hay un plazo para comunicarlo son 10 días y hay diferencia entre por ejemplo manifestación hay vía y objeción sí pero siempre comunicación y detallando si por ejemplo es una manifestación pues el recorrido y los promotores siempre piden identificación a los promotores porque al final hay tendencia al promotor o al que firma o al que pide autorización al final empaquetan como el promotor y decir el porqué también supongo el porqué aparte de los promotores que hagan la no 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 a ver no puedes pedir una manifestación sin dar explicación normalmente pues siempre esta identificación de convoca y el lema de la convocatoria bueno pero no te pueden decir que les gusta o no les gusta o sea que tú pongas y que tú digas ¿entiendes? pero es así entonces la falta de comunicación la están empezando a usar lo que pasa es que es un tinge que sea ni siquiera en fracción administrativa ahora ahora con la reforma que quieren hacer pues por supuesto ¿qué va a ser? el nuevo polis ahora sí lo están utilizando siempre lo están utilizando lo de porque claro como hacen cosas que no tienen ninguna acogida en ninguna parte del derecho pues luego lo tienen que meter con calzador donde sea por ejemplo Santoña el día de la que hubo un vídeo que me pasaron y le pasé a libres que la alcaldesa de Santoña a los que estaban con las banderas republicanas el día de las confrontaciones con la república pues fue les identificó y dijo que iba a ser sancionado y dijo el policía son órdenes pues quitamos la bandera dijo uno de los chicos dijo el policía son órdenes directas de la alcaldesa claro la alcaldesa ahora se ha enterado de que por poner la bandera de la república no puede poner sanción a nadie que ha hecho además no tiene competencias está intentando ponerles la sanción precisamente por eso porque era una una manifestación que no había sido autorizada entonces por eso les quieren sancionar es decir que lo ha puesto un cajón de desastre comunicada comunicada no sea autorizada tiene que ser siempre que no sea contra el orden público la prohibición tiene que ser expresa por parte de la delegación si no te dicen nada se supone siempre autorizada pero una manifestación hasta ahora por mucho que no hubiera sido comunicada no llamaba ninguna sanción administrativa y ahora lo están usando como un cajón de desastre para todo lo que no pueden prohibir por las vías legales pues lo meten ahí es que no había cumplido las asambleas de gente si el otro día he leído yo una asamblea de Podemos en un parque debe ser intentado y en Murcia de todas maneras es incantable cuando no está habiendo ningún problema con el tema de delegación de gobierno pero siempre te he comentado que aunque sea con dos días previos comunicar la delegación te vas a celebrar el acto para evitar problemas sí, para evitar problemas incluso es una recomendación que te hace la propia delegación de gobierno aunque no se cumplan los plazos aunque incluso la causa no sea considerada como urgente pero lo que tengo la recomendación es que sea dos días antes o el día anterior comunique esa delegación sí, es recomendable aunque se cumpla el plazo porque incluso el plazo sería discutible sería discutible que por no haber comunicado cumpliendo el plazo sea susceptible de sanción sí, es aconsejable pero incluso no habiendo comunicado si es una concentración esto es concentración las manifestaciones son más problemáticas porque puede llevar corte de carreteras corte de vía pública y ahí te pueden considerar que aunque solo sea eso ya estás alterando el público etc. pero la concentración que es estática en un punto concreto la manifestación lo vemos más problemático la concentración por lo menos en la anterior legislación contemplaba un número mínimo de personas a partir de ese número había que comunicarlo sí, cinco cinco pero tarde por esa regla de tres en las fiestas de cualquier pueblo de cualquier ciudad cinco en qué espacio en un metro cuadrado en dos en veinticinco en qué haciendo qué cómo eso lo que pasa que se están agarrando ahí cuando quieren digamos joder una palabra quieren dar un golpe de efecto o para decir aviso navegantes no pues están agarrando ahí metido con calzador claro te obliga a recurrirlo y al perequinaje inicial correspondiente normalmente se ganan pero claro pero yo paso por taquilla tasa pito flauta y todo la diferencia es que planteabas al principio de retención porque si hay mucho lío me coge la policía como no me avisa ni me informa de por qué me está me está llevando bueno eso es importante la retención y la detención de la retención es con fines simplemente identificativos es cuando puede ser por la comisión de un delito supuesta de una falta o de una simple inflación administrativa entonces tienen identificación y tú no llevas identificación entonces te tienen que identificar para ello te pueden llevar a la comisaría a fin de solamente hasta que consigan tu identificación nada más ahí no hay que contestar si hay que estar callado como decía Luis cuando te detienen cuando te detienen más porque no te pueden preguntar ni tienen derecho a preguntarte sobre nada de lo que estabas haciendo nada solamente te pueden preguntar y tú tienes que contestar sobre tus datos de filiación tu nombre tus apellidos número de identificación y domicilio simplemente no pueden ir más allá y solamente es con esos fines una vez que te han identificado pueden ponerte en libertad o pueden ya detenerte entonces ya hablamos de la detención pero previamente en esa detención no pueden preguntarte nada ni tienen que contestarte nada simplemente te llevarán a comisaría verbalmente se lo puedes decir y si ellos te creen que no es muy normal pero si te creen ya te dejan irte y si no te dicen pues este es sus datos quédese aquí hasta que nosotros podamos comprobar que realmente ese es su número de identificación y su domicilio y una vez que está te dicen váyase no te llevan a donde te han detenido tienes que volver por tus medios a donde sea te sacan de comisaría y te llevan hasta ahí es la retención es decir en ese momento no te están imputando ningún delito ninguna falta ninguna nada simplemente con fines de identificación nada más y una vez te han llevado a comisaría en comisaría ¿cómo te identifican? ¿con la huella? no, no, no ni fotografías ni huellas de actividades en retención no te pueden hacer ni nada de eso nada es eso una vez no te identificas simplemente es para identificar saber quién eres por si luego posteriormente van a haberse diligencias contra ti o no porque hay dudas de que puedas haber cometido un acto unilicto administrativo entonces una vez que saben tu nombre lo han podido comprobar que han obtenido tu DNI te tienen que dejar en libertad o detenerte una vez que te detienen sí entonces ya son las huellas y todo eso pero él simplemente es para identificarte te identifican y te vas no foto no foto no huellas yo tampoco en detención tampoco creo que había polémica en Santa Fe porque la policía local incluso hacía fotos no se sabía no puedo aquí la policía local no tiene funciones de policía judicial por tanto no puede hacer ningún tipo de funciones la policía judicial la policía local la policía local se animita con el multas de tráfico la policía judicial que los locales tengan licencias y que las obras tengan licencias de uñas y más multas que no son de tráfico de orden público no tiene ninguna competencia a ver yo tengo la experiencia de pasear por la por la playa de la Magdalena estarse celebrando empezarse a celebrar arriba en la campa el concierto un concierto de fiestas de Santander de Árstel yo estaba en la playa de los bikinis me vinieron tres policías municipales que tenía que desalojar la playa y como tardé un poco en desalojar la playa me han metido 300 euros de multa en base a qué no me acuerdo si si lo si lo han puesto como como que me resistí o no sé qué no te he puesto por la ordenanza ¿eh? por la ordenanza municipal por la ordenanza municipal claro pero me sacaron de la playa con 300 euros de sanción la mínima tienes un ley ley un inciso que se me ha olvidado entonces te quiero decir que ojo que la policía municipal está asumiendo cosas y la amiga botella tiene unos policías antidisturbios preciosos pero en Madrid en determinados casos les pueden habilitar para hacer funciones de orden público eso también ocurre y aquí aquí tendría que haber una orden del delegado del gobierno pues ahí estaban en la madalena haciendo esas funciones sí pero no de policía judicial que es lo que se le dice cuando entramos de orden público estamos hablando que están el tema de las playas es competencia municipal un inciso en el tema este de la retención cuando tienen la identificación la circular esta la 12 o la 13 de 2007 de la Dirección General de Seguridad que no la hemos traído pero me ha olvidado pero bueno existe una circular que yo que hay que conocer y saber exige exige que el policía cuando pide la identificación por razones de que ha cometido un delito o una inflación administrativa tiene que decirle al ciudadano siempre el motivo por el cual le pide la identificación se lo tiene que decir en la práctica no lo cumple ni Dios eso ya lo sabemos pero se lo tiene que decir desde el mismo momento en que el policía no le dice eso no le dice eso amablemente el ciudadano debería pedirle que le diga que por qué le quiere identificar porque le tiene que decir el motivo quien sea porque has cometido una inflación de tráfico porque te ha saltado el stop o porque o porque has cometido un delito al menos una información mínima y sucinta no lo hace nadie en todo caso entonces si es posible diferenciar cuando se te viene la identificación y tal o te llevan para el retenido si te están reteniendo te están deteniendo hay otro inciso solo es la retención de elementos identificativos si tú te identificas y los dos documentos válidos para identificar tres son carnet de conducible digo pasaporte o DNI no hay más ni el carnet de racing ni aquello de foto y tal pero con cualquiera de esos tres es suficiente ya la identificación que tomen otra policía te devuelva y a partir de ahí entramos en la fase de o te detengo y entraremos en la fase de la detención o adiós lo que no puede ser que también se hace en la práctica es acompáñeme a la comisaría para identificarme eso no eso no la identificación es in situ es in situ donde te pille solo si no tienes los documentos es cuando te puede entrar en la consagración si no tuvieras ningún documento de los identificativos sí pero si tiene que haber una razón para la identificación que están tasadas yo lo he estado mirando y además tengo una experiencia cuando lo de la vicepresidenta que estuvo aquí en el escrache que lo hicimos es decir los quisieron identificar y cuando le dijimos que no habíamos hecho nada para que nos tuvieran que identificar la sentía ya floja el tío reconoció que tenía que haber un delito o una o una inflación administrativa o una inflación administrativa o estar en una situación de riesgo o estar en la calle con una inundación o un ataque área o algo por el estilo no, no, no para identificar es que hayas cometido un delito o piensen que hayas podido cometer un delito o una infracción administrativa y además te tienen que decir el por qué te tienen la identificación porque usted es sospechoso de haber cometido un robo por ejemplo o porque acaba usted de saltarse el stop coño pero si eres inmigrante no o si eres nacional a nadie le ir de los motivos el hecho de simplemente porque sea sospechoso de algo y ellos interpreten que van a identificar no, no, no ellos pueden tener sospechas ellos pueden tener sospechas porque para policía pues evidentemente tienen sospechas pero a la hora de identificar no tienen por qué decirle al ciudadano el por qué de identificar o porque sino decirle mire de identificar no porque entendemos que usted puede haber cometido un delito ya está tampoco tiene que explicar cuál es el delito la falta o por qué acaba usted de cometer una infracción administrativa ese plazo nuevo de 8 horas de retención que yo he oído no, pero eso es ante el proyecto eso es en el delante que todavía no está aprobado pero que se plantean 8 horas un plazo es que lo que se hace es esta puerta que se abrió en la anterior ley de seguridad ciudadana que es la ley corcuera se abrió en el 92 de la retención que es una figura nueva que no existía antes y que fue muy muy criticada entonces ya le están poniendo los plazos de las horas y tal y lo están convirtiendo en una semidetección ya está pasando pero como está regulada actualmente es con fines identificativos y es para identificar a las personas unas que están identificadas solo que acabe ponerlas en libertad o detenerlas ¿y cómo te identifican? ah pues dice es que tengo la DNI en casa ¿y dónde vive usted? en tal sitio pues van ¿habrá alguien en casa? está mi madre señora ¿tienen DNI de su hija? sí ¿ya está bien lo que identifican? o llaman por teléfono y dicen tras el teléfono señora tenemos aquí a su hija que traiga la documentación ¿tiene la documentación? y ya está hasta que no te identifican no sale la identificación la identificación en comisaría puede ser por cualquier medio de prueba admitido de derecho el testimonio de una persona que diga este señor es por ahí también lo que pasa es que te pueden dejar hasta que digan vamos a comprobar que es verdad no hay un tiempo para eso la ley te dice es un tiempo imprescindible pero para hacer comprobaciones pues eso ¿dónde vive usted? pues en tal sitio pues llame ¿qué teléfono está? ellos llaman si puede entrar la identificación la trae alguien venga hace una gestión los plazos entran en la detención ya entramos en la otra figura que es la detención entonces la detención la detención solo puede ser por delitos la detención por ejemplo una falta o una sanción administrativa entonces te pueden decir la documentación no la tengo a comisaría una vez que te identificas ya no te pueden detener porque por una infracción administrativa no se puede detener y penalmente que hay delitos y faltas por las faltas tampoco se puede detener a no ser en supuestos muy excepcionales en que la persona carezca de domicilio conocido entonces excepcionalmente se puede hacer una detención por faltas pero si no es con carácter general siempre única y exclusivamente por delitos si no no se puede detener y la detención dura como bien sabéis esto ya es muy conocido 72 horas en principio y dentro de estas 72 horas en las 24 primeras horas la policía tiene que haber avisado al juez de que estás detenido para ponerle a disposición judicial cuando el juez diga en las 24 primeras horas si no se hace así entonces es cuando entra el derecho del habeas corpus lo que parece que suelen hacerse así y son plazos que la policía normalmente cumple estrictamente y no son esos problemas pero son 24 horas la policía avisa al juez y puedes estar detenido un plazo de 72 que se pueden prorrogar se pueden prorrogar por otras 48 horas más siempre que la policía lo haya dicho en las primeras 48 horas de la detención y el juez lo haya admitido esa prórroga en las 24 siguientes es decir en las primeras 72 horas en la detención los dos primeros tercios puede pedir prórroga la policía después ya no puede pedir prórroga en las 48 horas primera detención puede pedir ya la prórroga es decir vamos a necesitar más de 72 horas después ya no y el juez lo tiene que decidir en las 24 siguientes para que se cumplan esas 72 después ya no después de las 72 el juez ya no puede prorrogarse la detención son cosas muy excepcionales las prórrogas efectivamente lo que suelen hacer es la policía está deseando echar a la gente en el calabozo como es normal y a no ser que haya unas cuestiones de investigación y vean que la gente en el calabozo le pueden sacar información o pueden servir para la investigación lo normal es que rápidamente se pongan conocidos en todo el juez hombre lo mal es que te pillen fin de semana te pillen fin de semana que te vuelte a jamar lunes lo llamaros a vosotros porque ahí hay un tema que yo lo que he querido leyendo cosas lo que he interpretado es que casi lo llamaros a vosotros es cuando ya no hace falta o cuando ya no hay remedio a ver al principio aclárame un poco eso porque lo lógico sería que se os pudiera llamar a vosotros y tener un interés que está con vosotros antes de nada no se puede y eso no se puede no por eso no declarar nunca porque porque el abogado no ha podido entrevistarse con el y en que momento nos podemos entrevistar justo después de la declaración en comisaría después se haga o no se haga por eso no se va a hacerla ahí a ver ahí vamos esto es muy discutido la ley actual establece macros artículos 500 dice que a partir de la declaración policial en comisaría o a partir de la guardia civil policial el abogado puede entrevistarse reservadamente con el DT bien el tribunal constitucional esto lo ha ido suavizando y a los abogados nos cuestan nuestros cristos con la policía de vez en cuando sobre todo con los niñatos novatos que vienen que vienen con la cabeza comida de la academia y lo digo porque me ha pasado y se piensan que saben más que nada bien lo ha ido suavizando porque entiende que el derecho de defensa es un derecho activo y que el abogado tiene el derecho y el deber de participar activamente en las declaraciones incluso recomendando a su cliente que se calle yo no lo recomiendo lo ordeno a los míos y si no me hace caso me cojo más adelante y me voy esto es así y ha tenido mis cristos con la policía claro mis broncas pero bueno de momento siempre me he salgado con el gato al agua porque luego como tuve una última discusión que le comentaba Darío con un guardia civil le dice a ver de que me vas a acusar y listo de hecho en Madrid ha pasado últimamente hace tres meses con cuatro o cinco compañeros pues yo no sé qué manifestaciones son por lo típico el resto mismo y se ofendieron tanto que mandaron una queja al colegio de Madrid el colegio de Madrid lo ha archivado y encima ha dado publicidad al archivo y las razones o sea que es más claro agua ese es el tema entonces ¿por qué aconsejamos eso? porque el abogado cuando llega no tiene ni puta idea de que va a la vaina ni idea ni idea porque no ha podido hablar con nadie ni no sabe nada entonces un elemental principio de prudencia práctico es acallar luego ya veremos porque si va a ser alguien imputado siempre tiene derecho a declarar todas las veces que quiera ya declararé cuando me convenga si es que me conviene ahora unas cosas cuando no lo quiera sería la desgracia de estar detenidos no vas a encontrar siempre a un abogado combativo como Luis igual encontráis un abogado que se sienta ahí y le estáis mirando y le dice tiene que tener los derechos el policía y dice declara aquí o en el juzgado y el abogado eso pasa muchísimo a contra de no ser corporativista porque no quiere tener problemas con el policía y entonces pues nada y dice ¿qué hago? y el policía rápidamente dice no, no, no usted no puede hablar con su abogado y entonces pues aquí o tal a veces pues el abogado hace un buen gesto como diciendo pero poco más hay que fijarse mucho en los gestos en eso porque lo normal no es actuar como habría que hacerlo pero muchas veces no es así en el abogado del tribunal la solución es que allá exactamente sí, sí en el juzgado no hay excepciones nunca no hay excepciones nunca en el juzgado luego ya veremos si se declara en el juzgado o no porque ya en el juzgado ya tenemos más información etcétera ya en el juzgado no se va a ver ningún problema también ocurre otra cosa porque yo hay veces que bueno pues tampoco que es precisamente el artículo 522 de la ley de acuñamiento criminal que dice que toda persona detenida o presa será informada de modo que le sea comprensible y de forma inmediata es todo inmediato de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad así como de los derechos que le existan especialmente los siguientes hechos que se le imputan este es el caballo de batalla porque cuando sin perjuicio de que lo hayan intentado cumplir cuando el abogado no ha llegado todavía que no es nunca pero cuando ya se le va a tomar declaración lo primero es esto y ahí siempre yo por lo menos es donde viene el motivo de definición porque los hechos que se le imputan no me vale como abogado porque la información no solo es al detenido también es al abogado detenido que está presente no me vale porque diga que será cosa de un delito de robo no, a mí eso no me vale a mí me vale que me diga que el día X a las 70 de la mañana en tal sitio escaló por la pared forzó la ventana entró y se llevó no sé cuánto eso sí es un informatón de los hechos ¿vale? pero la policía tiende a decir no, es un delito de robo a mí no me vale no me está usted cumpliendo el artículo en los juzgados hay jueces que tampoco lo que pasa que luego la práctica lo suaviza esto porque normalmente incluso a mí a veces algún policía me deja leer el atestado y así me quito todo este muerto toma mira todo lo que hay yo lo sé y ya en función de eso decido si declara o no declara en el juzgado esto pasa ya te dan las actuaciones del atestado tú lo miras y entonces esta información ya está hecha ¿cómo podemos saber nosotros fehacientemente que si ha sido avisado el juez fehacientemente de partida y cómo podemos comunicar nosotros a un compañero que hemos sido detenido dentro de los derechos que tienes una vez detenido son derecho a guardar silencio lo voy a leer no declarando si no quiere derecho a guardar silencio es un derecho o no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el juez es decir esto se está refiriendo a la a la detención policial pero este derecho también existe ante el juez ante el juez tampoco tengo por qué contestar a ninguna pregunta tampoco ni en el juicio ni en el juicio tampoco es un derecho segundo derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable que es lo mismo a no decir nada derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las licencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad que sea objeto si el detenido preso no designará abogado se procederá a la designación de oficina es decir en el sistema español el abogado tiene que estar sí o sí siempre no es renunciable cuidado bueno es algo el tema de las alcoholes no no pero bueno luego derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se hay en cada momento los extranjeros están a derecho a que las empresas se comunican a la oficina consular del país perdón perdón ojo con esto porque todo el mundo está quiero mi llamada de teléfono que quiero hacer la llamada de policías se vuelven locos que no hay derecho que eso es en las películas americanas no hay derecho a llamar por teléfono como un detenido va a poder llamar por teléfono que esconda sobre el paquete no tiene derecho a decir al policía a quien quiere que se avise de tu detención y del lugar entonces es el policía el que llama oiga la estación está detenida y da aviso pero que tampoco hay pruebas lo hacen siempre lo hacen normalmente sí yo no me he encontrado en ningún caso hay mucha gente que dice que no quiere que se llame y lo de que se ha comunicado al juez como podemos saberlo solamente con el atestado el atestado viene el aviso al juez y a la hora que se ha realizado pero para eso pero eso es posterior claro es que eso es cuando te das cuenta posterior y realmente en la práctica dicen oye que ha pasado 72 horas de la detención y aquí no hay juez no hay nadie ¿qué ha pasado? se revisan las acciones y no ha habido aviso yo en la práctica no me he encontrado nunca un caso de estos como no me he encontrado un poco de... había escorpos una palabra que suena mucho por ahí pero no es que... ¿y eso cuando lo pides el había escorpos? ¿en qué momento? en el mismo momento en que sabes que se ha vulnerado ese derecho de poner la distinción si tú no lo sabes lo pides directamente por si acaso claro claro vamos yo he tenido un par de ellos y me he tocado el deficio y no prospero ni siquiera se había cumplido el plazo bueno pues eso lo demás es esto luego derecho los que sean no hablen castellano pues derecho a asistir gratuitamente por un intérprete cuando se trata de extranjero que no compren a no hablar castellano y el derecho a ser reconocido por un médico forense y en su defecto porque la institución no se encuentre cualquier autor dependiente del Estado o sea la institución pública esos son los derechos del DT ¿y tienes que proporcionar todo el teléfono? claro por supuesto por supuesto claro si no lo proporcionan ¿cómo lo van a avisar? ¿el teléfono para que busquen los libretas? no, no el teléfono le llaman el teléfono de comisaría tú le dices ¿a quién llamo? a mi prima tal número de teléfono tal lo apunta y llamo el teléfono ¿y si no lo sabes que no lo sabemos nunca? qué mala suerte gracias porque si te daré el móvil si el móvil normalmente te lo revisan pero te lo dejan si no tienes te lo dejan para mirar una cosa importante una cosa importante ante participar en cualquier cosa que pueda haber una previsión de detención con un bolígrafo en el brazo o en el cuerpo apuntaros el teléfono del abogado que queréis y el teléfono el abogado no hace falta porque el abogado si si queréis un abogado de libre designación de los que apoyamos o tal si tenéis que tener claro el nombre eso sí pero el nombre quiero que me asista a fulano porque todos los avisos a abogados se canalizan a través del colegio de abogados es el colegio de abogados el que nos avisa apuntarlo en el brazo y si no y si no dices que quieres que te asista a un abogado concreto pues el de oficio el que esté de guardia ese día pero ahí te puede tocar pues cualquier cosa siguiendo el hilo de esto siguiendo como va la detención ya vamos por lectura de derechos el abogado una vez que le han dado aviso tiene ocho horas para llegar se procura llegar mucho antes pero imagínense que un abogado pues de libre designación y que no llegan ocho horas la ley permite que con el consentimiento del detenido se pueda prestar declaración sin presencia de abogado que no no creo que pase nunca pero si pasa que nadie se le ocurra que la policía diga bueno como no viene ocho horas pues oye te vamos a poner en libertad declara ahora no no normalmente la policía trata de convencerte que declares con el abogado de oficio porque está de guardia y normalmente pues el plazo de respuesta suele ser bastante razonable como mucho yo creo que no llega ni a la hora no llega ni a la hora ¿y qué se dice? ¿no oficios tanto los abogados? no los que voluntariamente queremos sí mártires ¿qué dices? ¿no tengo nada que declarar? me acoja mi derecho constitucional a no declarar nada de y sobre esto que tal no me acuerdo no sé qué no 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 declaro declaro ante el juez ya está declaro ante el juez ya en la práctica yo digo que es es raro ya cuando ten pero a veces pasa que sobre todo con los policías nobles que vienen de la academia pues que todo se lo toman todo aquí a la lista entonces que con el resto normalmente no va a declarar ah vale no declarar pero esto no apuntan un teléfono de libres y con libres ya me avisan y ya voy para allá una cosa quería decir y esta es muy muy importante que normalmente no se sabe porque es de locos esto es absolutamente de locos bueno me asiste el abogado de oficio y luego ya tengo abogado tengo el abogado de oficio y lo dice la ley el abogado que presta la primera asistencia ya es el abogado de este señor en todo el procedimiento procedimiento tiene una fase de instrucción que es la investigación que es la vital y la más importante y luego una en el juiciamiento que se basa en toda la investigación pues bien lo que tenéis que saber es que al abogado de oficio prestamos declaración nos vamos para casa y no nos avisan de nada en lo que no intervenga nuestro defendido pero otras declaraciones de terceros toda la investigación se hace a espaldas nuestras y luego se da traslado cuando hay que hacer el escrito de defensa que es cuando ha acabado toda la investigación es decir con el abogado de oficio hasta hoy la investigación se hace de espaldas a vosotros y a vuestro abogado y no se entera de nada de todo el procedimiento y cuando le dicen ahora puede usted actuar que es cuando no le den el procurador es cuando está todo hecho y acabado y le dicen bueno ahora usted plantea nuevas pruebas a ver si se las admitimos pero se ha hecho ya toda la investigación se han prestado las declaraciones por los policías por los testigos por los perjudicados y no se puede usar el abogado de oficio solamente en la emergencia primera y luego cambiar siempre se puede cambiar siempre se puede cambiar de abogado cuando se quiera y no es que enchean malos los abogados de oficio no no es que se les usa simplemente para lo imprescindible cuando marca la ley que tiene que que intervenir el abogado en las declaraciones primeras en comisaría y en juzgado y luego a partir del escrito de defensa después de toda la investigación y todos los paréntesis es que es el más importante que es el que se va a formar toda la prueba para luego el enluchamiento el abogado de oficio no interviene ¿qué diferencia hay entre de oficio o de nombre y apellidos? no vamos a el abogado de oficio es el turno que existe para prestar asistencia jurídica a aquellas personas que tengan derecho a la asistencia jurídica de la actividad bueno importante esto en temas penales existe porque todo el mundo por derecho constitucional tiene derecho a abogado defensor ¿vale? no es un derecho renunciable como he dicho antes tú no puedes renunciar no yo no quiero abogado no no tienes que tener abogado sí o sí y si no le nombras tú te reponen de oficio lo cual no quiere decir que no le tengas que pagar ¿eh? esto es importante porque no le pagarás si te conceden la justicia gratuita si te la denigan le tendrás que pagar con lo cual lo lógico y lo razonable es que para eso pues designas a un abogado de tu confianza no lo sigo yo eso es a ti te quiere nombrar un abogado dices no dices pues le ponemos de oficio te viene un abogado yo mismo entonces tú dices bueno ya tengo abogado primero para todo el procedimiento que sepas que en toda la fase de investigación vas a estar desasistido segundo segundo aspecto dices bueno y además me sale gratis porque es de oficio no tienes que ir al servicio de orientación jurídica pedir beneficio de justicia gratuita y te van a pedir que aportes unos requisitos económicos si cumples esos requisitos económicos entonces te conceden el beneficio y el abogado le paga antes bueno el estado ahora ya es la comunidad autónoma la dirección general de justicia de Cantabria pero si no creen en los requisitos el abogado te va a pasar la minuta así no es lo mismo abogado de oficio y abogado de gratis efectivamente no es lo mismo no es lo mismo disculpa pero no no es lo mismo uno de los dos me da igual no, 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 perdón entonces yo entiendo que un abogado libre tiene acceso en la fase de investigación ¿a qué? ¿a enterarse primero? un abogado libre se persona con procurador y una vez que está persona con procurador todo el juzgado está obligado a todas las dirigentes a las que se vayan a practicar notificárselo a las partes personadas entonces estás personado con procurador y se lo están ¿qué beneficia? que lo conoce primero no es que lo conoce primero no es que lo conoce primero es que es que tiene capacidad de maniobra en la fase de estudio puede hacer cosas puede pedir diligencias de prueba o no esto es importante citan la declaración a los policías por ejemplo citan la declaración a los policías al abogado de oficios no se lo dice si no asiste a esa declaración al abogado que va con procurador a ese se lo notifican y le dice espera que viene la declaración y le voy a hacer yo cuatro preguntas a este es correcto y puede aportar documentos y puede luego en la fase esta desde la asistencia que es con el turno de la guardia y que puede ser momentáneamente aquí pero luego resulta que la competencia es de otro juzgado de otro partido judicial eso es importante si uno piensa que el tema es importante tan pronto salga del juzgado de la declaración prestada con el abogado de oficio pues que se ponga en contacto con un abogado de su confianza es lo que hay que consultar cuando salga de la no declaración de la no declaración policial si le dejan de libertad y no pasa disposición judicial o en su caso de la declaración judicial tan pronto salga que también que hemos quedado en que también nos ponemos negar a declarar ante el juez si pero vamos a ver en ese momento ya tienes un abogado ya habrás hablado con él ya te habrá aconsejado y ya tendréis un criterio más formado ¿entiendes? pero también pero eso depende del caso y del abogado no hay reglas fijas ¿siempre que llegas al juez ya vas con un abogado? sí, claro y ya has hablado con él siempre ¿hace tiempo hablar con él? siempre ¿directamente para la comisaría? ¿en comisaría mismo? ¿declares o no en comisaría inmediatamente que termine la diligencia que realmente el abogado ha intentado esta asociación reservadamente dice Daniel una pregunta de cine ¿se puede ser uno de su propio abogado? no no, salvo que sea licenciado un derecho y se habilite no, o sea tú puedes ser tu propio abogado sí hay un dicho en el gremio hay un dicho que dice que el abogado que se defiende a sí mismo tiene un idiota por cliente y es cierto y es cierto jamás debe uno defender cosas propias ni de la familia que era lo que era totalmente lo que ¿qué? así le fue no se defiende no se defiende lo que dice es que la licenciada en derecho pidió no estar en el banquillo de los acusados sino en el estrado con la toga puesta pero no es cuestión de imagen bueno una cosa que quería decir también otra cosa últimamente porque se está viendo mucho últimamente me han pasado bastantes casos que es la retención la detención y una cosa que miras en toda la legislación y no aparece que es la llamada de la policía es una cosa mágica que llaman al señor y le dicen oye que tenemos una cosa aquí ¿te puedes pasar pasar por aquí? está pasando sí sí pero mucho y entonces claro eso lo hago yo mi trabajo porque es una práctica también es una práctica es una práctica inquisitoria bien entonces que estoy retenido detenido no te está nada allí y lo más conveniente es o ir con un abogado o no a decir o bueno tampoco si no vas tampoco pasa nada se puede ir más o menos a saber lo que pasa porque aquí lo que quiere la policía es decir bueno contra este a mí me parece que tengo muchas sospechas pero no tengo nada claro voy a ver si me traigo aquí y me cuenta cosas porque la gente se pone nerviosa y empieza a contar cosas pero si viene por su cuenta pues mejor claro no porque es que no tienen para detenerlo no tienen la suficiente base entonces le llaman y van y mucha gente como es el policía bueno el que llama además y me dice pero hombre ¿qué tal? ¿y qué pasó? y yo soy de bueno ya en plan compadre y lo apuntan todo bien entonces lo mejor es avisar al abogado si se va a ir ir con el abogado y no decir absolutamente nada y dice si usted quiere que yo le cuente algo deténgame que deténgame y con todos mis derechos una comunicación por escrito yo no 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 es por teléfono por teléfono oye pasate mañana como lo tienes por teléfono y algún caso me han dicho que por whatsapp es una broma señor no no es una broma es una broma porque te llaman de whatsapp y luego te llaman por teléfono no hay para ir porque es más cercano cuidado pero eso está pasando aquí claro si, si estoy hablando el cálculo de la vega por ejemplo ¿con qué tema? ¿eh? ¿con qué tema? se rompió con estas cosas que estamos hablando de manifestación no 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 con cualquier tema normalmente con gente que la policía ya les tiene controlados que son delincuentes habituales raterillos y tal y normalmente les llaman para ver si sacan información no a veces de un delito que le vayan a imputar a él sino de otros delitos pero no se puede paquetar al que va pero un coloquio amigable si tú acudes a la llamada del whatsapp luego ¿de qué manera se puede usar en tu contra? eso no es una retención no es una detención es una charla vale pero la información que tenga la policía que tú le has dado la balsa sí o sí sí o sí el cómo la va a explorar hay muchas técnicas yo preguntaba que si te mandan un escrito ¿esos que llaman cita cita o...? ¿un escrito qué? la policía jamás te dicta la policía jamás te dicta o te va a buscar a casa o te encuentra por la calle y pues no te puede... cita siempre sí, el rejugado sí, claro pero es que se te han cogido los datos en la calle sí, sí te puedes encontrar con una citación judicial sí que vayas a declarar tal día de tal hora sí ahí sí hay que decirlo esta compañera es la que fue identificada en la Magdalena bien, pues puede que puede que recibas una citación de juzgado de instrucción de turno diciendo que tal día a tal hora tienes que venir a declarar como imputada asistida de letrado pues por un delito de no sé qué ahí hay una hay un gente por ahí que está corriendo la idea de que es mejor no acudir ni a los juicios ¿eh? no, no, lo digo mal que no hubiera que acudir por hacerle cosas ni a las citaciones judiciales y bueno pues dice que si no te localizan no, no, no eso no es así te acaban localizando además al juicio si no, pero digo porque yo lo he oído una gente joven sobre todo decir que bueno que aconsejaban a quien estaba imputada además que te juzgan igual te juzgan igual siempre que la pena no sea más de un año superior a un año superior a un año te juzgan a la presencia y te juzgan a la presencia y te juzgan a la presencia y las penas todas cinco años no ahí depende la gravedad del delito y la gravedad de la pena es que eso se está corriendo no, pues eso eso es un consejo arriesgado por conjunto poco estúpido lo que sí hay que procurar es coger en todo con los cuernos está renunciado a defenderse desde el principio y tratar de controlar la instrucción tratar de instruir adecuadamente y luego si la cosa está muy jorobada pues adoptar las tácticas que se pueda que a veces milagros ni en Lourdes o sea es que no se cayemos una vez detenidos es importante en los temas de posible maltrato no solo pero bueno el maltrato físico es que tiene derecho por supuesto a ir en el momento a la presencia pero antes e ir a un hospital y tienen que llevar normalmente el protocolo que tienen es llevarte esposado luego allí sí o no te quitan pero llevar esposado es una cosa que realmente es violenta no les gusta nada tener que trasladar a alguien al hospital pero es necesaria para luego tener los datos objetivos de que esa agresión o ese abuso se ha producido en otro caso también luego decírselo siempre al abogado y para y que vea inmediatamente el médico forense médico forense es muy muy necesario que lo vea porque ahora muchos de estos delitos se están juzgando como juicios rápidos el juicio rápido es brevísimo y entonces si no se hace el examen del médico forense en ese momento es decir cuando se comparece a presencia judicial luego no lo están permitiendo ya lo pides para el juicio en el escrito de defensa y ya tienen que enoje y no les va a ver entonces para muchas cosas no solamente para el caso de demostrar que se ha sido detenido en caso de maltrato sino también pues cuando uno ha sido por otro tipo de delitos ha sido detenido pues siempre puede haber un atenuante en caso de consumo de sustancias estupefacientes de drogas de bebidas alcohólicas o lo que sea muy importante eso siempre decírselo al abogado y otras recomendaciones en esto de los juicios rápidos es que en el juicio rápido que es una de las consecuencias después de la detención puede haber un juicio rápido en ese juicio rápido hay una comparecencia y se dice mire puede usted evitar el juicio si asume la pena o se conforme con la pena que pide el Ministerio Fiscal en ese caso le reducen una tercera parte de la condena mucha gente no tiene en cuenta igual que ha tenido una condena anterior por ejemplo en caso de una tontería de alcoholemia entonces puede tener un problema muy gordo porque puede haber si tiene una pena por ejemplo suspendida entonces va a tener que cumplir la que le impongan y la anterior entonces son cosas que eso hay que decirlo siempre si se ha se ha tenido una condena anterior siempre decírselo al abogado siempre nunca ocultárselo porque la decisión para llegar a una conformidad con el fiscal puede ser la óptima la mejor o puede ser un fracaso absoluto y acabar en prisión eso es muy importante una cosa y con lo que comentabas de que tienes hecho el sitio de urgencias dentro de la detención que te vean yo creo que conviene mucho insistir en ir si tienes algún tipo de lesión e insistir al medio que te vea que decirle cómo se ha conocido la lesión y de qué forma y de dónde está porque en muchas ocasiones desafortunadamente he visto que en urgencias tiene una especie de síndrome de estocolmo y vean a cualquier detenido como ya condenado y le prestan bastante poca atención en otras partes de urgencias donde no se refleja lesiones que luego el chorón se ve y son lesiones que se han producido hace pocas horas y es mucho hay que insistir para que se refleje en el informe es decir esto me tiró al policía o cayó sobre mí y tengo aquí esto y lo puede y enseñarle cada parte del cuerpo cuando tienes una pequeña lesión porque en ese momento tú tendrás enrojecido tendrás una pequeña herida y se puede utilizar más adelante y después ya las va a desaparecer y al hilo de esto ha conseguido de esto por supuesto formular la denuncia en la propia declaración intentar que se formular la denuncia yo a veces lo hago no les gusta a los jueces no les gusta pero hay que hacer si vale pero yo lo dejo costar y si me dice eso porque claro lo que no quieren sobre todo con el tema de los rápidos es que que haya que en la misma causa se vean digamos las ramillas cruzadas los malos tratos al detenido y el hecho que le impute con la técnica de los juicios rápidos los juicios atropellados como los llamo o histéricos o histéricos porque ahí el derecho de defensa brilla por su ausencia y el derecho de los ciudadanos también y esa es una opinión que yo creo que había que culminarlos todos salvo dejarlo para lo que están pensados que es la salpolemia la conducción sin carnet y cuatro cosas mal pero no para ahora que es todo porque vamos yo en tornavera tenemos guardias de semana y vamos hay semanas que no tengo tiempo ni de sentarme en el despacho ni por supuesto de mirarme los asuntos imposible ¿el forense cuando te ve en maldecilla o se no tiene en maldecilla no el forense te ve en el dispensario que tiene después de ir corriendo siempre se hace mucho interior después de la declaración en el juez se llama la maldecilla si ahí sin abogado ni nada la maldecilla está sin abogado ni nada y luego cuando te ponen la discusión judicial después de la declaración ante el juez si lo has pedido si lo has pedido médico forense y que te haya visto un médico normal en maldecilla sería conveniente sería conveniente que ir al hospital pero no siempre si estás un poco mal no que sea si estás mal desde luego pero si estás muy mal te lleva a la policía hay otro tema que también lo comentábamos el tema de las pruebas de ADN famosas es lo que iba a decir la detención claro ahora además yo no sé dentro de la vega pero en Santander yo dentro de la vega te quiero ir a Cristo tienen en la comisaría una habitación al fondo y a mí siempre se pone el policía de toda declaración a hablar conmigo de cualquier chorrada y otro le dice acompáñame y se le lleva y lo que se le lleva es a la prueba del ADN sin avisar porque la policía tiene la no sé por de dónde le ha venido la ilusión de que el detenido tiene la obligación de someterse a la prueba de ADN como la de huellas la prueba del ADN no se tiene que someter hay unos casos excepcionales que dice la ley que es interpretable que es obligatorio es interpretable pero por los derechos que estamos tratando nosotros de cuestiones de manifestaciones detenciones de atentado contra la autoridad resistencia todo eso en esos casos la prueba del ADN es voluntaria porque ya tiene que ir el abogado corriendo llegando y ya está con el hisopo el policía diciéndole pásate por aquí no es obligatorio lo hace como un hecho con diciendo toma, toma pues esto y pásate el bastoncillo no eso es una prueba entre comillas voluntaria y luego claro a mí me ha pasado y en la comisaría ya me conocen y ya saben que los míos ninguno ninguno porque no le firmo nada no, pero firma no que no te firmo nada y a los míos les digo ni se te ocurra pero yo a mis defendidos no les aconsejo les ordeno porque si no en ese momento el tema del ADN pues se puede hacer con mandato judicial sí y en determinados delitos pero con orden judicial yo la policía no es el juez no le permito que uno y yo como abogado no voy a dar mi consentimiento jamás ni voy a firmar nada autorizando eso porque encima después de la primera vez que pasó pero es que me pasó así estábamos pues yo hablando con los policías ya terminado la no declaración y de repente viene una policía y veo que está cuando me hizo folla metiéndose en una boca y digo ¿qué haces? no, es el tal ni se te ocurra pero ni se te ocurra le digo ya, pues Cristo al canto y luego me dice que le firme no te firmo nada yo no firmo nada pero los míos ninguno voluntarios para nada para nada otra cosa que os podéis encontrar cuando acaba la detención luego paséis a disposición del juez puede haber juicio rápido pero esto es ya que se sobró por el abogado pero puede ser que en la misma ley de juicio rápido se hizo otra figura que es el juicio inmediato de faltas entonces el juicio inmediato de faltas se da la circunstancia que cuando muchas veces a veces por negociación del abogado con el juez cuando el abogado es de oficio le dice ah, que es falta como para faltas no hace falta abogado como para faltas no hace falta abogado pues ya usted ya no no hace falta aquí y no le vamos a pagar entonces el abogado también puede pedir un auto pero los jueces son muy graciosos a dárselo para cobrar eso que también es a mí ya me pasó una vez no me pasa nada entonces ¿qué hace el abogado? pues dice oye, pues ya me voy y entonces os quedaríais en un juicio sin abogado y los juzgan igualmente directamente que lo sepa ese es un juicio inmediato de faltas y dice pues lo pasamos a falta ah, y dice el abogado pues mucho gusto de haber reconocido adiós y dice siéntese allí te juzgan te juzgan en algún momento por una sencilla razón porque ese juicio de faltas al no ser perceptivo a la sección carretrada no te la paga nadie no la paga nadie el abogado se lo dice yo me entiero pero si eso me tiene que pagar solo pagan en un juicio de faltas si el juez entiende que es necesaria la presencia de abogado dicta lo que se llama automotivado entonces si se designa abogado el juicio no va entonces ¿qué opción de defensa tenemos para rechazar ese juicio de faltas y obligarles lo único es pagar al abogado de oficio que tengas porque también puedes decir tiene un abogado particular y dice hombre vamos a estar esperando al abogado particular yo le juzgo ahora es decir si quiere con el abogado de oficio salvo 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 un caso que exista acusación particular con abogado porque entonces entonces solo en ese caso tendrías derecho a que se suspendiera el juicio para que se tomara el abogado ¿y se está haciendo mucho sobre el juicio de faltas en este caso? si, si si, si si y lo rápido ya te digo cuando es juicio rápido y se ve que no es delito un delito por ejemplo con la policía que se acusa pues en una manifestación y empieza ya te detienen por atentado contra la autoridad y luego pues se pasa a disposición judicial y ya vas a hablar con el fiscal el fiscal te dice oye pues un delito de resistencia y luego lo miramos mejor y dice el fiscal va mira lo dejamos en falta de resistencia esto pasa mucho y como tienen los requisitos para juicio rápido pues dicen bueno pues inmediato de faltas eso pasa mucho y entonces te encuentras con que vas a ser juzgado por una falta de resistencia que es penal aunque no genera antecedentes al ser falta pues es una condena penal que es una pena de multa que es mucho mejor que una administrativa porque ya las administrativas que van a poner con la reforma entonces ya ojalá las faltas se recurren las faltas si, si cabe hay recurso de apelación ojo que estáis hablando vamos a marcar una cosa que hay diferencia entre falta administrativa y falta penal con muchísima muchísima dejemos eso claro un mundo o sea falta en vez de hablar de falta administrativa convendría hablar de infracción administrativa falta es una infracción penal que es más suave o menos importante que el delito uno de los mayores perjuicios que puede originar los ciudadanos la nueva el proyecto de ley de 57 infracciones de las faltas penales desaparecen las faltas entonces que pasa que te va a juzgar un órgano administrativo ya no es un juez un funcionario un funcionario exactamente las sanciones pecunarias no tienen nada que ver estamos hablando de sanciones de millones para ir al contencioso hay que pagar tasas hay que pagar tasas porque luego quieres ir al órgano judicial y dices bueno voy al órgano judicial y claro tienes que pagar la tasa tienes que tienes que pagar abogado y procurador también y luego también que ahora hace un par de años pusieron lo de que también había costas en la administración antes no y entonces si pierdes además pierdes las costas del procedimiento y antes en las faltas no había que pagar nada de eso absolutamente nada de eso y la sanción era menor y tenías muchas más garantías y mucha mayor equidad y en el procedimiento este administrativo también ponen a la policía presunción de veracidad lo que digan es se invierte la carga de la prueba y tú tienes que demostrar que la policía miente a ver cómo eso creo que eso es un poco en España en Europa creo que la policía está en el proyecto de la reforma esta penalmente ahora las declaraciones de los policías y el atestado policial solo tiene el valor de denuncia no se le presupone absolutamente nada valor de denuncia pero en el sistema administrativo y con más con la reforma que quieren hacer de la seguridad ciudadana pues lo que va a tener es el valor del probatorio se acaba de cerrar el círculo para que la gente te puedan reprimir a la gente hay que dejar hasta el aburrimiento hay que dejar muy claro a todo el mundo que lo que en principio suena como una ventaja que ya no es delito y que pasa esa infracción no es la ventaja y que nos van a joder por ahí por ahí totalmente y mucho que no vamos a tener defensa que no vamos a dar por un juez que el recurso nos va a costar un montón de pasta y que no va a la policía y al hilo de esto tampoco caigamos en los cantos de Sirena de que la instrucción por parte de los fiscales es lo megawai democrático porque en el derecho español no es así los fiscales no son independientes son un cuerpo cuasi militar que depende del gobierno del turno y hace lo que el gobierno le dé la real gana que haga punto ahora en los casos de los fiquetes informativos lo estamos viendo clarísimo como ha sido la variación la modificación de la intervención de los fiscales los fiscales y eso viene es un órgano jerárquico que viene desde el fiscal general del estado que le designa directamente ya dedo el gobierno y esto es clarísimo una estrategia que viene de arriba y la aplicación de este artículo tiene la orden de perseguir todo de recurrir todo y en el caso este de los chicos de Torladega el juez de guardia de Torladega el tres que le tocó lo quiso primero archivar y luego lo declaró falta se lo recorrió el fiscal y hemos llegado aquí que les han condenado y esto forma parte de una estrategia a nivel de estado de empezar a reprimir y hay no sé cuantos fiscalistas o temas de pues de fluidez y tal les tiene como 800 años de caso en Siria que haya una la asamblea de libres hay una concentración convocada también el miércoles a las 12 por los sindicatos por las comisiones en relación con la gente condenada que va a ser condenada y que también no va a cabo es que curiosamente últimamente todos los casos estos tienen que ver con las huelgas generales o tal o huelgas sectoriales normalmente temas de piquetes me da igual el sindicato o la gente que no está sindicada lo roba parte de los otros el caso es el mismo aquí hay consulta que nos querían hacer sobre los estraches y sobre algunas actividades que se iban a hacer a ver si estaban dentro del camino ¿ha venido o no ha venido? ¿no? ¿sí? ¿eras tú? sí entonces bueno quería preguntar sobre los estraches y sobre algunas ¿sí? ¿alguna? ¿ha conseguido la mal llamada que no es la mal del estrache entiendo que sí el estrache bueno eso ya está casi contestado porque lo están persiguiendo por otras figuras todo el cambio de legislación con la de ocupación ciudadana tiene que ver con el que se articuló desde el 15M para acá las ocupaciones del banco ya una cosa las ocupaciones podemos ocupar algún ahí también lo están metiendo el tema de usurpación y ya es delito del código penal un delito bastante grave porque estáis entrando en un en un inmueble que es de titularidad ajena sin el consentimiento del titular esa usurpación que estaba para los ocupas también en los actos de protesta se está utilizando el delito de usurpación y está pegado con privación de libertad pero tiene que haber una denuncia privada no, no, no no necesariamente porque normalmente la entidad bancaria llama a la policía ¿se llama a la policía? no, no, sí, sí, sí la usurpación normalmente la entidad llama a la policía la policía acude la persona es un local público y tiene un local de acceso público no, no, pero está cerrado ¿cuál? si lo ocupas es un espacio público no, privado pero de uso público no, 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 no a ver es que ese es el problema es público la vía pública y mientras está abierto al público una existencia cerrada no es público de fachada para adentro es privado con abierto al público que es otro lo que están lo que están aplicando que esto tendrá que llegar al supremo y luego habrá la doctrina que sea los jueces de lo penal pues cada uno es de una idea y todo lo aplica lo que están aplicando es este es el apartado 2 de 245 dice que ocupare sin autorización debida un inmueble vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses está una explicación de la muerte es con pena de multa de 3 a 6 meses es una multa que se pone según los ingresos que se tenga y se está vamos pero claro que da antecedentes exige denuncia previa del titular del bien y luego que sea una ocupación no momentánea sino que sea sostenida en tiempo todo es muy raciocante y luego lo que pasa es que las acciones normales siempre yo no olvidé administrativa o sea arriesgáis la ordenanza no sé si la has visto de Santander es es nada y todo porque claro no tiene los preceptos que tiene son por ejemplo una infracción grave ¿cuál es la infracción grave? pues es todo es perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas o en el normal desarrollo de actividades de toda clase lo que a mi policía me de la gana un informe de la normativa aplicable y en la salubridad o ornato públicos siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de seguridad ciudadana ni en la vigente ordenanza de ordenanza es decir todo lo que no esté en la ley de seguridad ciudadana y para mí supongo una alteración de no sé qué la tranquilidad o lo que sea pues es entonces por esta vía esto es un cajón desastre que os pueden meter una sanción una sanción que luego recurriendo a ver si procede y administrativa luego en vía judicial claro también hay que especificar las sanciones el derecho sancionador no se puede poner una norma genérica como esta pero de momento administrativamente pues ahí la tienes y luego si quieres recurrir tienes el 50% de beneficio te arriesgas a pagar abogado, procurador costas procesales y bueno pero claro si te meten 300 euros que es lo normal debes estar metiendo y ya está muy medido porque con 300 euros ¿qué vale más el follar que el perro? me ha quedado una sensación de muchas de las cosas que habéis dicho es de que son provisionales de que nos quedemos como estamos que viene mucho peor va a ser mucho peor si no lo modifican que es tan escandaloso que ya hasta corporaciones de la fiscalía y del consejo general del poder judicial han dicho que no puede ser pero si se hubiera aprobado como está el proyecto y luego hay otra cosa que también me excluye hacia ahí un poco el tema de cuestión de clases es que curiosamente yo empiezo a detectar y lo digo es una opinión personal mía pero yo lo veo en la gente cuando tienes que asesorarle la gente tiene más pánico a la multa económica que a la cárcel claro es que mucha gente que tiene cárcel que me pongo en cárcel que lo pongo entre dos meses tres meses pagas en especias claro pero bueno eso hasta que llega el momento todo eso una pregunta tema de redes sociales que hubiera salido alguna noticia también que lo iban a aflojar un poco si yo estoy en casa conectado digo una barbaridad insulto a alguien es delito es falta depende del tipo de insulto puede ser delito o puede ser falta tiene que identificar porque no la identificaba ya en España ni identificaba bueno identificarte ahora te identifica por la IP el problema es ligar la IP con un nombre y apellidos concreto como autor del supuesto insulto pero como viva solo en casa como tu padre y tu madre sean mayores y no tengan ni puñetera idea que lo más no más ni las redes sociales ni internet ni nada de esto pues como no tengas a ratocito que eres por allí enredándome en teclado no que la wifi la tienes que contraseña y que cualquier vecino que ha entrado aquí que te no pero lo que tienes que hacer es que ir a un juicio entonces ah claro claro de hecho a ver se están incrementando los delitos de acoso de acoso sexual y de bullying en general a través de redes sociales escolar etc y se está incrementando el número de delitos que se denuncian y que se investigan y que sepáis que hay una unidad de la policía que se dedica a investigar los cibercrímenes existe no es ciencia y los policías saben mucho de informática también así que cuidadín con el uso de las redes sociales vale son para lo que son y como todo en esta vida hay que usarlo con cuidado yo soy José Conqueror si, si cuidado porque si está haciendo un uso bastante alegre de estas cosas sobre todo eso para cuestiones de manifestaciones y todo eso hay que tener tenéis el caso de hace poco de un elemento que se graba se graba que eso se lleva mucho o sea se graba a no sé cuántos por hora y sin sin claro sin manos sin sentidos que vas a pasar por taquilla hay que preguntar una cosa sobre el hecho en sí mismo de estar un día en una mani como más o menos el día que tuvimos la concentración te ponen una cinta y te dicen de ahí no podéis pasar ¿por qué no podemos pasar si ese recito es público y no vamos a hacer nada malo? bien pues muy sencillo porque la policía en el ejercicio de las funciones de orden público decide cuándo cómo y dónde se puede pasar y esto es lógico y es natural y entonces si la pasamos ¿qué puede pasar? pues práctico puede ser un delito de desobediencia o una falta de desobediencia o incluso una fracción administrativa de o sea ¿y qué nos aconsejáis? que no pasemos que qué pues hombre si el policía se pone muy parruco no seáis vecios es algo que des un martirio es que vamos a ver estas cosas siempre es decir ponerse necio con la policía ponerse necio con la policía es llevarlas de perder siempre entonces no me sé si queréis ser héroes y hacer el héroe pues muy bien pero los héroes enseguida se olvidan en la relación con lo que ha dicho la compañera en ese caso de que se pase o se contravenga una orden de policial por el orden público y todo eso esto la responsabilidad se debería ir a por ella por mí si nos lo saltamos identificarnos o también tenga eso del convocante que es una cosa que yo creo que no de momento no no de momento no porque eso es algo que no lo puede controlar con la nueva ley con la nueva ley no hagáis esto que hemos convocado nosotros con la nueva ley poco menos que obligan a cuando hay una manifestación a tener un servicio de orden son casi policiales a día de hoy no ¿verdad? no a día de hoy no a día de hoy la persona lo mismo a día de hoy scratch contra la delictiva o contra la delictiva puede intentarlo pero no nos por el día tiene que haber tiene que demostrarse que vosotros habéis pasado porque los convocantes os dieron una orden indirecta os recomendaron que pasara no simplemente la diferencia es que con la nueva ley no hace falta demostrar nada ¿usted es convocante de esto? ¿ha pasado esto a la manifestación? hay una responsabilidad objetiva de los convocantes pero ahora no ahora hay que demostrar oiga es que en esta convocatoria les dijeron a los manifestantes que pasara y fueron estos organizadores los que pasaron pero tiene que demostrarse eso nadie va a convocar nada porque como te puedes fiar de lo que haga cualquiera de los que estén ahí pues por eso mismo por eso mismo esta legislación trata de desactivar todo tipo de activismo todo tipo de movimientos tiene un centro claramente ideológico pero si hay sobre unes en tema de las tasas judiciales que también es otra cuadratura del círculo pues yo de otra manera dejáis de ser ciudadanos para ser súbditos de mierda pues me acabo de caer del guindo pues es así así es para tener un hecho de las tasas y de ser probado para tener que pagar una tasa sí o sí para defender tus derechos y con la nueva ley de justicia gratuita bueno otra 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 tela bueno con la nueva ley de justicia gratuita lo que va a pasar si ya las tasas a los abogados nos está haciendo mucho daño vamos a ser claros yo creo que unos cuatro despachos van a cerrar con la nueva ley de justicia gratuita es que ponerse a ejercer en el turno de oficio es para pensárselo mucho mucho porque son más obligaciones que derechos y de dinero poco o nada conclusión no van a quedar abogados que sean abogados de oficio conclusión se lo daremos a un gran despacho Garrigues que contratará a becarios a 600 euros al mes eh para desempeñar de justicia eso se lleva hablando de muchos años y el diseño es absolutamente claro esto a la gente le pasa desapercibida pero la obligación nuestra es el estado de derecho se lo está cargando y sin estado de derecho olvidaros la democracia bueno podemos ir a votar cada cuatro años pues nos hemos quedado con la opinión bueno ya tenemos porque esta que van a hacer ahora de regeneración democrática esa ya es un cachondeo de los buenos para inmortalizarse ya por lo menos el desventamiento século a século bueno si la minoría esta yo creo que es un globo sonda de este estado no si ha pasado google también a google sonda ya ha probado la semana que viene o sea que yo con esto ya me pruebo sonda ya no me he olvidado la ley de bueno si luego sonda al día de el siguiente es el boletín eso cuidado bueno alguna pregunta más de google a los tenemos quedado bien para que guarda google bueno es lo que hay bueno es la cuestión es lo que hay ahora la cosa va bastante a peor y por eso sí que tenemos ahora que podemos hacer las acciones que nos dejen porque luego nos la jugamos de verdad pero alguna gente se va a jugar la ruina los que vayan a hacer esto de estos desahucios se juegan la ruina totalmente en acciones económicas porque ahí está tipificado en un artículo de la ruina entonces te obstruye una ejecución judicial y entonces tienes una sanción de cuántos no me acuerdo son mil euros o una cosa así pero si haces eso tres veces en dos años ya te ponen la máxima y entonces estamos hablando de que va a quedar que va a apropiar están consiguiendo o sea el diseño es tratar de desactivarlo esto es clarísima ¿eh? clarísimamente ¿cómo? a base de sanciones pumba 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 y voy a ir quitándolo de la tripulación pero no me ha activo pero no se hace pero no se hace pero no se hace pero no se hace bueno bueno para los que no estáis en la asamblea no habréis recibido se ha condenado a los dos activistas de Torlávega a los que estaban en el viento de la vuela general de Torlávega a trece meses y tres mil tres mil doscientos euros para la ministra de la policía y que las acusarían la agresión de la liberación en un ratón entonces bueno en lo que os días que estuvieseis un poco atentos los que están planteándose movilizar a hacer el último movilización y libres pues en lo que pueda convocará también alguna acción para apoyar esta comunicación jurídica entonces bueno esto está en la línea de lo que está pasando están metiendo sentencias además muy duras en estos momentos como decía antes Darío y Luis que es un poco la estrategia que se está llegando ya tenemos a los de Granada pues a punto de entrar en la cárcel un orden de buscar captura y hay cuarenta casos como el de ellos en los cuales se despide tres años y un día por partir para estos en estos piquetes y bueno pues ya hay doscientos sesenta y tantos sindicalistas pues que están también en proceso algunos de ellos despiden ocho años los de cárcel por la participación en piquetes en este sentido pero bueno que nos rompecemos que por lo menos mientras podamos hay que salir a la calle y hay que empezar a moverse con este tipo de cosas porque hay que parar este tipo de represión que no podemos hacer nada después bueno pues muchas gracias a todos gracias a todos